El libro de Esdras, capítulo 7, es el personaje que vamos a ver en el día de hoy. Te animo a que en este tiempo puedas disponer tu corazón. Vamos a hacerlo, va a ser breve, pero queremos poder dejar cosas bien valiosas para nuestra vida. Por eso es importante que puedas estar ahí concentrado, prestando atención, y no perdiéndote lo que Dios quiere hablarte en este día. ¿Estamos entonces? ¿Qué les parece? ¿Vamos a orar? ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, qué bueno. Bien, entonces, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos acompañe, que estamos dispuestos a escuchar su palabra. Querido Señor, te damos gracias por esta mañana, Señor. Hermoso día que nos permites vivir. Señor, gracias por las personas que están aquí. Gracias por las personas que están también compartiendo esta reunión con nosotros por Internet, Señor. Bendice, Señor, sus vidas. Te ruego, Señor, en este tiempo que hables a nuestro corazón, Señor. Tenemos tanta necesidad de escuchar de Ti. Nos encomendamos en esta mañana, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Tenemos ahí una imagen que seguramente varios recordarán. Les voy a preguntar a los que están aquí quién se acuerda de esta imagen. Algunos eran muy chiquitos porque fue en el año 86. Le puedo preguntar, ¿quién se acuerda de eso? No, no puede ser. Somos pocos viejos, me parece, acá en el lugar. Esa es una... es algo tremendo que pasó en el mundial en el año 1986. Estadio Azteca, partido Argentina-Inglaterra, cuatro años después de la guerra de Malvinas, del año 82. Partido terrible, cuartos de final. El que perdía quedaba eliminado. 0 a 0 hasta que llega el primer gol del partido, el gol de Maradona, que fue que tantos escándalos produjo. Pero la prensa nacional e internacional lo llamó el gol de la mano de Dios. El gol de la mano de Dios. Después él hizo otro gol, que fue fantástico, y el partido terminó 2 a 1, quedando Inglaterra eliminada. Pero qué terrible que el mundo describa eso como el gol de la mano de Dios. Porque lejos está eso de ser el gol de la mano de Dios. Y de realmente ejemplificar, aunque sea metafóricamente, lo que es la mano de Dios. Porque la mano de Dios es otra cosa. La mano de Dios es realmente poderosa. Y no tiene que ver con ningún poder de hombres o influencia que hombres pueden tener. sino con el poder del Creador, de la mano poderosa de nuestro Dios, que creó el cielo y la tierra. Que nos dio la vida, que nos cuida cada día, que hace salir el sol y salir la luna, y trae la noche, y trae la mañana, y nos permite tener oxígeno, y nos permite disfrutar y tener tantas cosas que le agradecemos a él. La mano de Dios, y ese va a ser el tema de esta mañana, la mano de Dios. Y un hombre, que se llamaba Esdras, la Biblia dice varias veces que fue un hombre que tenía la mano de Dios sobre su vida. La mano de Dios sobre su vida. Ahora, ¿qué implica eso? Tener la mano de Dios sobre la vida de Esdras, ¿qué implicaba eso? ¿Qué implica hoy tener la mano de Dios sobre tu vida? ¡Wow! ¿Qué significará eso? Bueno, vamos a hacer así. Vamos a tratar de, quiero invitarte a meterte en la historia, a que puedas entrar conmigo en la historia y pensar en esto. Vamos a leer entonces Enedras, capítulo 7. Pero antes de leer, yo quiero que, es muy importante que podamos meternos en la historia, ¿sí? El año 0, el nacimiento del Señor Jesús. Hoy estamos en el 2021, acá, después de Cristo. Esto, lo que voy a comenzar a relatarles, fue antes del nacimiento de Cristo. Comienza, parte de la historia, en el año 586, el nacimiento de Cristo, 586 años antes, que pasa algo, que es que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, es llevado prisionero, es llevado cautivo a un lugar que se llamaba Babilonia. ¿Sí? Fíjense, de ahí, de Jerusalén a Babilonia, caminaron aproximadamente 1.500 kilómetros y estuvieron ahí siendo cautivos 70 años, que fueron sacados de su tierra, que fueron sacados de su cultura, ¿sí? Y todo lo que implica eso para ellos, ¿no? Realmente mucho, mucho sufrimiento, ¿sí? Mucho sufrimiento. Estoy retentado a que leamos el Salmo 137, pero no lo vamos a hacer por el tiempo, pero te animo a que leerlo, porque ahí se ve lo que ellos vivieron en ese tiempo en Babilonia, lo que sufrían y el deseo que tenían de volver a Jerusalén. Ahora, ¿saben por qué se fueron a Babilonia? ¿Por qué Dios permitió eso? Porque él les había dicho, Dios, muchas veces, obedézcame, obedézcame, yo quiero lo mejor para ustedes, acuérdense de poner por obra lo que les estoy diciendo, porque si no lo hacen, les va a ir mal, si no lo hacen, les va a ir mal. Y este pueblo era duro, duro, una cabeza dura, dura, como la nuestra también, ¿eh? Nosotros no somos diferentes a ellos. Y así fue, que les llegó la disciplina, porque producto de la idolatría que ellos estaban viviendo, esa fue la razón por la cual fueron tomados cautivos por Babilonia y fueron llevados a tal lugar, lo que sería hoy Irak, digamos. Ahora, estuvieron ahí 70 años padeciendo producto de su desobediencia a Dios, ¿no? Ahora, en el año 538 hubo un edicto del rey Ciro para reedificar el templo, para que ellos puedan volver a Jerusalén, ¿eh? Para que ellos puedan volver a Jerusalén. En el año, entonces ellos vuelven a Jerusalén y lo hacen en tres grupos distintos. El primer grupo salió en el año 538, o sea, más o menos 70 años después de que ellos fueron cautivos. Ahora, ese grupo salió a, fue liderado por un hombre que se llamaba Zoro Babel. Y ellos empezaron a construir el templo, así como ven ahí un dibujo, en el año 516 se termina la obra del templo. Ahora, el segundo grupo, que fue 74 años después que salió el primer grupo, salió el grupo liderado por Esdras, que es la persona de la cual vamos a aprender hoy. Saben que Esdras era un escriba, el escriba era un escritor, un copiador de la ley, de la ley de Dios. Sabía mucho de leyes, era un hombre muy intelectual, era un hombre también muy conocedor de la ley de Moisés, como si fuera un escribano, como si fuera un abogado, una persona muy reconocida en el pueblo. La misión de este hombre, ¿cuál era? El templo ya estaba construido y lo que tenía que hacer era poder ayudar al pueblo a volver a Dios, a que su corazón pueda volver a Dios, a que haya un avivamiento espiritual. Esa era la tarea de Esdras. Y para que tengan una idea, años después regresó el tercer grupo liderado por Neemías para construir el muro. Entonces, ahí estamos ubicados entonces en la historia y vamos a leer en Esdras capítulo 7, si me acompañan por favor con sus Biblias, si no también lo vamos a tener aquí. Entonces estamos, cuando Esdras vuelve, el templo está construido y él vuelve para, el segundo grupo que vuelve de Babilonia, para reconstruir la vida espiritual del pueblo. Dice así, versículo 1, les pido que me acompañen. Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerges, rey de Persia, ya Persia había conquistado Babilonia, por eso dice, pero ellos seguían en Babilonia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Amasías, hijo de Ilcías, hijo de Salún, bueno, y ahí sigue, seguimos eso, versículo 4, hijo de Seraías, hijo de Usi, hijo de Buki, versículo 5, dice al final, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote, versículo 6, sí, ahí, les pido que estemos ahí, versículo 6 dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente, lo que les había dicho, y me llama la atención esta definición, este adjetivo, que era un hombre diligente, en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. ¡Guau! ¡Qué bárbaro eso! Versículo 7, estén ahí, ¿eh? Dice, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, en el séptimo año del rey, a Artajerges, o sea, ahí es la, no solo que él volvió, sino volvió con un grupo de personas, era el segundo grupo que volvía. Versículo 8, dice, y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey. Y los últimos dos versículos que tenemos de esta historia dicen así, Versículo 9, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. La segunda vez que lo repite. Y versículo 10, en nuestro versículo central, donde vamos a ver las razones por qué la mano de Dios estaba sobre Esdras. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Versículo 10. Ahora, mis queridos, mis queridos amigos, hermanos, algunas preguntas. Imaginate, ¿podés imaginarte lo que implica que la buena mano de Dios esté sobre tu vida? Ahora, wow, terrible, qué bárbaro, ¿no? Que la mano de Dios esté sobre nuestra vida personalmente como estuvo sobre la vida de Esdras. Otra pregunta, ¿qué estoy dispuesto a hacer para que la buena mano de Dios esté sobre mí? ¿Qué estoy dispuesto a hacer? Lo que sea, Señor. La verdad, yo quiero que tu mano esté sobre mí. Otra pregunta, ¿estoy convencido que Dios quiere lo bueno para mi vida? Que ahí me parece que está el problema. ¿Sabés que el texto que tenemos ahí, Primera Juan, dice, el amor a Dios consiste en obedecer sus mandamientos, ¿sí? Y sus mandamientos no son una carga. ¿Saben que creo que ahí está el problema? Que a veces nosotros no estamos convencidos de que la mano de Dios es buena. Y déjame decirte que realmente la mano de Dios es muy buena. Y nosotros tenemos que anhelar que la mano de Dios esté sobre nosotros y no contra nosotros. Algo interesante, por ejemplo, me llamó mucho la atención en Hechos capítulo 1, 11, versículo 21, dice que los cristianos fueron esparcidos por la persecución. Entonces empezaron a compartir la palabra de Dios con donde iban. Y el versículo del capítulo 11, el versículo 21, dice, Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. La mano de Dios iba con ellos. Pero me llama la atención en el capítulo 13, capítulo 13, a ver si lo tengo aquí, acá, versículo 11, estaban los discípulos compartiendo el Evangelio. Dice que habían pasado por la isla de Pafos y el procónsul estaba interesado en escuchar la palabra de Dios y dice que apareció un mago y fue un mago con intenciones de oponerse al mensaje de Dios. Y Pablo se paró y le habló a todos y le habló a ese mago diciéndole así, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y el versículo 11 dice, Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Hermanos, queridos, amigos, pensemos para cada uno de nosotros para adentro. La mano de Dios está sobre mí o la mano de Dios está contra mí. ¡Wow! Terrible, ¿no? Les voy a decir algo que estaba pensando y evaluando esta semana y es algo que realmente lo suelo pensar continuamente evaluándome para mi vida. Y esto que me pasó estas últimas semanas, que no tiene que ver con nada de la iglesia, sino con otras áreas de mi vida, pensaba en esto, en situaciones que tenía que juzgar y decisiones que tenía que tomar y actitudes que tenía que mostrar. Pensaba en esto, digo, el Señor, si el Señor lo que quiera para mi vida está bien, ¿no? Puede ser lo que él, lo que quiera, porque su voluntad es buena. Ahora, eso puede ser que me pasen cosas que yo no entienda, ¿sí? Porque Dios tiene propósitos de pulir mi vida, de que yo pueda formar mi carácter, ¿no? Puede pasar eso. Entonces, eso puede involucrar a veces alguna pérdida, puede ser una pérdida de trabajo, o puede ser alguna enfermedad, o lo que el Señor quiera, ¿no? Pero, ¿saben lo que yo, hablando con el Señor y pensando para mí también, pensaba y meditaba? Que sea su voluntad lo que Él traiga a mi vida, pero que no sea su mano contra mí. Que lo que yo haga actuando no sea en oposición a lo que Dios quiere hacer con las personas que están alrededor de mí. Entonces, teniendo mucho respeto, ¿sí? A lo que Dios quiere obrar, en las personas que están alrededor también, en las situaciones, en las conductas que tenemos, porque a veces hay conductas que son desobedientes a Dios. Y ahí vamos a tener un Padre que viene con su mano contra nosotros. ¿Entienden? Entonces, por eso uno tiene que tener respeto y reverencia y temor delante del Señor. ¿La mano de Dios está sobre mi vida o la mano de Dios está contra mi vida? ¡Qué tremendo, ¿no? Lo importante de poder convencerme de que Dios tiene lo bueno, lo bueno, ¿sí? Yo creo que a veces estamos el sistema del mundo, ¿no? Y en eso también es una influencia para nosotros de decir, bueno, no, lo que Dios tiene para vos, no sé si es lo bueno, ¿sí? Cuando conocemos al Señor nos damos cuenta que Dios es bueno y aprendemos eso, ¿sí? Y queremos al Señor, yo quiero que tú hagas tu voluntad en mi vida. Pero a veces no estamos tan convencidos de que Dios es bueno. Entonces, ahí viene la otra pregunta, ¿no? ¿Quién es el piloto de tu vida? ¿Quién es el que conduce tus decisiones? ¿Sí? ¿Sos vos? ¿Es tu voluntad? ¿Son tus criterios? ¿Son tus pensamientos? ¿O es Dios el que está sentado en el control de tu vida? ¿Sí? Así que eso es muy importante. Ahora, otra pregunta. ¿Por qué nos cuesta tanto darle a Dios el control de mi vida? Romanos 12.2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. De esto tenemos que estar convencidos, de que la mano de Dios sobre nuestra vida es buena, es agradable, es perfecta. Entonces entreguemos el control, la dirección de nuestra vida en las manos del Señor. Muy bien, vamos a avanzar. Este es nuestro tema, la buena mano de Dios. Y lo que vamos a ver rápidamente, lo que vamos a ver rápidamente son las razones por las que Dios pone en una persona su buena mano. Y lo vamos a aprender de la vida de Esdras, porque él dice en la Biblia que la mano de Dios estaba sobre él. Ahora, ahí está. Este tiene que ser nuestro objetivo. Mi objetivo, mi deseo debe ser que la mano de Dios esté siempre sobre mí. Eso tiene que ser nuestra oración, nuestro deseo, nuestras decisiones tienen que estar enfocadas en eso, en que la mano de Dios, que Dios nos acompañe en cada situación. Así como Moisés y Aarón dijeron antes de salir de Egipto, si tu presencia no irá con nosotros, no nos saques de aquí. Señor, nosotros no queremos controlar, queremos que tú seas el que dirige y el que controle, no nosotros. ¿Entienden? Qué bueno es eso. Y eso tiene que ser algo para nosotros también. Ahora, recordemos entonces que Esdras era también un sacerdote, un hombre que estaba no solo como escriba, sino como un pastor, ¿no? Para animar a su pueblo a volver a Dios. Entonces, vamos a ver rápidamente esto que nos va a nutrir muchísimo. ¿Por qué estaba la buena mano de Dios sobre Esdras? Y aquí vemos, porque Esdras, y vamos al versículo 10. En primer lugar, ¿qué dice Esdras? ¿Qué dice el texto? A ver si estamos ahí. Preparó su corazón. Y esa es la primera razón por la cual la mano de Dios estaba sobre Esdras. Y sabés que otra traducción del mismo texto dice, Esdras tenía el firme propósito de controlar su corazón y no dejar que su corazón se desvíe para cualquier lado. Saben que eso es tan importante. Una de las series que he visto que más me gustó se llama Herlands. Y se trata, un poco la trama es de esta chica, que es la protagonista principal, que es una, le llaman en la serie una encantadora de caballos. Entonces, a ella le traían jinetes salvajes. Y su tarea, la habilidad que ella tenía era para dominarlos y tenerlos, amansarlos, diríamos, ¿no? Que estén ahí, ¿no? Controlables. Entonces, miren, nuestro corazón es como un jinete salvaje. Es como un jinete indomable. Y yo veo a Esdras como un encantador de su propio corazón. Y nosotros tenemos que tener ahí mucho cuidado, sabiendo que nuestro corazón es como un jinete salvaje. Sabés, es como tener de mascota a un lobo. Viste, no lo podés dejar suelto, no podés dejar que, porque te va a comer, te va a morfar en un momento, te va a comer. ¿Entienden? Entonces, es tan importante eso. La primera razón, preparar nuestro corazón. ¿Por qué es importante tomar el control de mi corazón? Porque Jesús dijo en Marcos, pues de adentro del corazón de la persona, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Surgen de nuestro corazón, que es un jinete, como un jinete salvaje, que debemos aprender a controlar. Ahora, ¿qué era para ellos su corazón? Saben que para el pensamiento de los hebreos, el corazón era el centro de los sentimientos, era lo que ellos eran, el centro de sus decisiones, de su voluntad, eran el lugar donde ellos amaban a Dios o rechazaban a Dios. Por eso dice el texto, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Por eso en Deuteronomio Dios anima a su pueblo a amar a Dios con todo nuestro corazón. Qué importante es nuestro corazón y que no lo dejemos a la deriva. Y saben que otra cosa realmente para pensar es esto y que podemos aprender en esta mañana, que Esdras fue responsable de controlar su corazón. Esdras fue responsable. Porque uno puede decir, no, lo que pasa es que, mirá, a mí me pasa esto porque el lugar donde trabajo o porque la familia que tengo o porque los amigos que tengo me desvían por el mal camino o desvían mi corazón por otro lado. Pero nosotros, cada uno es responsable de su propio corazón y de tomar las decisiones y las medidas necesarias para que su corazón no se desvíe y no se aleje de Dios. Hoy es un tiempo especial, un tiempo desde marzo del año pasado, un tiempo raro, que creo que ninguno pensábamos que íbamos a vivir, de pandemia, de virus, de enfermedad, de muerte, de tener que estar con un barbijo, de tantas cosas que nos cambió tanto. Eso ha sido bueno para muchos que han llegado a Dios, han acercado su corazón a Dios. Pero también ha sido una causa de que muchos cristianos se hayan alejado del Señor y hayan alejado su corazón de Dios. Y ha pasado eso en todo el mundo, en todo el mundo. Un pastor me contaba esta semana del interior de Argentina que dice la mitad de nuestra iglesia no ha vuelto al Señor, se han alejado, han alejado su corazón de Dios. Otra iglesia de aquí cerquita de Palomar, también de los hermanos libres, el domingo pasado compartió este tema, la apatía, y colocó esto en su Instagram. Y pusieron así, apatía, sustantivo, número uno, virus de alta carga viral que ataca especialmente a la iglesia. Dos, virus que no ataca al cuerpo, sino a la mente y al corazón. Ver también desinterés, indiferencia, abandono, desidia, desánimo. Qué importante es que podamos cuidar nuestro corazón y no dejar que este jinete salvaje se descontrole y se vaya para cualquier lado. Saben que la Biblia también dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él surge la vida. Entonces, es tan importante pensar en esto. ¿Qué estoy sembrando en mi corazón? Porque lo que siembro es lo que voy a cosechar. Y cada uno de nosotros somos responsables de las cosas que estamos sembrando en nuestra vida. Y te lo quiero hacer bien práctico. Por ejemplo, frente a qué cosas pongo en mi corazón. Tengo ahí mi computadora, puedo ver qué cosas estoy viendo. Si yo en mi corazón siembro ponografía, no voy a poder después tener un corazón para alabar al Señor, adorar a Dios y esperar que la mano de Dios esté sobre mi vida. Eso va a perjudicar mi vida espiritual. No me va a ayudar. Entonces, lo que tengo que hacer es cerrar mi computadora y tratar de, si me quedo solo, no hacerlo. O pedirle a alguien de tu familia que te ayude a controlarte o no quedarte solo a la noche. Bueno, la medida que sea, pero vos y yo somos responsables de cómo exponemos nuestro corazón y a lo que los exponemos. No hay otra persona. Vos sos responsable de tu propio corazón. ¿Qué películas vemos? ¿Sí? Y no quiero caer en decir, mira, la iglesia te dice esto o no, esto o no. No se trata de eso. Se trata de que vos mismo tenés que entender que hay cosas que no te convienen. Si hay cosas que te hacen mal, que te hacen sembrar en tu corazón cosas que no son buenas, como la infidelidad, la mentira, los insultos. ¿Entendés? Porque eso vos vas metiendo en tu corazón. No pasa nada. Eso se está sembrando ahí. Y lo que voy sembrando voy a cosechar. Por eso cuando uno ve a una persona que se aleja de Dios dice, ¿pero qué le pasó? ¿Qué le pasó? No le pasó ahí. No fue algo instantáneo. Es algo que esa persona fue sembrando en su propio corazón. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. En nuestro teléfono, en las cosas que hablamos, en las cosas que escuchamos. ¿Sí? Número 2. Número 2. Rápido. Ya vamos cerrando. La primera vez preparó su corazón, pero en segundo lugar, indagó en la palabra de Dios. Se metió ahí a buscar, a inquirir, a examinar la palabra. ¿Sí? Como dice el Salmo 1, Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan fruto, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen, les sale bien. ¿No? Es un poco, se trata, es como si tuviéramos que buscar tesoros aquí en la palabra para nutrir nuestra vida de la palabra de Dios. Te animo a eso. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? Formas prácticas. Básico, es poder tener un tiempo con Dios cada día. Algo que sabemos, pero es bueno que recordemos y que le busquemos la vuelta para que eso sea algo personal y sea diario en la vida. Y hay un montón de formas. ¿Cuándo viajo? ¿Cuándo, no sé, ¿cuándo me levanto? ¿Si me levanto más temprano? ¿Cuándo desayuno? Poniendo un mensaje, poniendo la Biblia leída. Bueno, muchas formas, pero lo bueno de hacerlo así. Pertenecer a un grupo pequeño para que también me puedan ayudar a construir mi vida, a examinar la palabra. La escuela bíblica que comienza el 11 de marzo. Y tenemos una gran posibilidad ahí en la iglesia de aprender la palabra de Dios, de inquirir en la palabra, en meterme, examinar, a ver lo que Dios dice. Y en las reuniones también del día domingo. El día domingo es el día del Señor. Y también quiero animarlos para que la apatía no gane lugar en nuestro corazón. Es que te puedas recordar y no olvidarte nunca que el domingo es el día del Señor. Y tengo que disponer mi corazón. Si podés venir acá a la casa de Dios a escuchar la palabra, vení con barbijo. Nosotros tenemos todos los protocolos y control para hacerlo. Eso es buenísimo. Por ahí no podés porque hay chicos menores de 12, hay otros mayores de 65, porque hay enfermedades de base. Está bien, pero desde tu casa, desde donde estés, no dejes que la apatía del corazón te gane, te domine en tu vida. Dispone tu corazón a escuchar la palabra de Dios porque la necesitamos. Así que Esdras indagó, pero en tercer lugar, cumplió en vivir la palabra de Dios. Entonces aprendemos que no hay que quedarse solamente con el conocimiento. Y eso dice Santiago, dice, obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Y le pasará lo mismo que a quienes se miran en un espejo tan pronto como se va, se olvida de cómo era. El secreto, aprendemos, a través de toda la Biblia, está en la obediencia. Y eso es lo que también dice el versículo siguiente. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Y así es como sucede en nuestra vida. Acá tenemos el manual del fabricante, nuestro papá espiritual, nuestro padre celestial, dejándonos sus consejos de cómo quiere que vivamos aquí en la vida. Un padre bueno, la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. No nos engañemos a nosotros mismos. ¿A quién de nosotros le gusta vivir engañado? A ninguno. El texto decía, no solo en escuchen, porque el que solo escucha se engaña a sí mismo. Y después cuando uno lee el siguiente versículo, leyéndolo ayer, digo, es un palazo para mi vida, porque es como que Santiago va con el concepto y después lo pone en un área de la vida. Y dice así el texto del versículo 26, si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. ¿De qué me sirve? Saber, ¿no? Que Dios quiere que respete a mi esposa y que le sea fiel. Si en la práctica no lo hago. O que viva en la verdad, que eso me va a hacer libre. Me puedo dormir tranquilo porque vivo en la verdad. ¿Entendés? Entonces, empezar a mentir es enredarte. Es enredarte y es en caer en eso, en una religiosidad. Decimos, debe ser una prioridad en nosotros vivir la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Y en último lugar, ya terminando, la cuarta razón es que Edras enseñó la palabra de Dios a su gente. Preparó su corazón. Indagó en la ley de Dios. Cuidó en poner en práctica lo que aprendía. Y en cuarto lugar, enseñó la palabra de Dios a su gente. La mano de Dios estaba sobre él. ¿Sí? Qué gran desafío para enseñar en Israel. Entonces, hermanos, si la palabra bendice nuestra vida, tenemos que compartirla con otros. ¿Dónde enseñó Edras? En Israel. No lo hizo en los pueblos de alrededor, ni en Babilonia. Seguramente en Babilonia le habrá enseñado a los israelitas. ¿Qué es lo que enseñó? Sus estatutos y decretos. Eso es lo que nosotros tenemos que transmitir. ¿A quién? A la gente que está alrededor nuestra, a nuestra familia, a los amigos queridos, a nuestros padres, a nuestros primos, a la gente que, a nuestros compañeros de trabajo. Poder compartir con ellos los tesoros de la palabra de Dios. ¿Y qué dice Hebreos? Que ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta partir lo más profundo del alma y del espíritu hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no nos olvidemos también que otra forma de enseñar es con nuestra conducta. Así que también, sobre todo en nuestras casas, tengamos cuidado de enseñar los decretos y estatutos, pero también de mostrarlos con nuestra vida diaria. ¿Sí? Muy bien. Vamos a orar animándonos a que la mano de Dios pueda estar sobre nuestra vida. Porque preparamos nuestro corazón, porque indagamos en la ley de Dios, porque cuidamos de poner por obra y porque lo enseñamos a la gente que está a nuestro alrededor. ¿Sí? Vamos a orar. Querido Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque realmente tenemos el respeto y la reverencia para que tu mano, Señor, esté acompañándonos cada día, Señor. Tu mano sobre nosotros y no contra nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, porque somos hombres, pecadores, cabeza dura, así somos cada uno, Señor. Por eso necesitamos de ti. Necesitamos que nuestro corazón esté alineado a tu voluntad, Señor. Y, Señor, ayúdanos también a tener la claridad y la decisión firme de no dejar que nuestro corazón se enfríe o se desvíe, Señor, por otros caminos. Señor, nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Recibimos a nuestro pastor para cerrar nuestra reunión. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias a todos aquellos que nos ven por las redes sociales y a los hermanos en la fe. Solamente un aviso importante que el pastor lo dijo. Va a empezar la escuela bíblica el 11 de marzo. O sea, que hay unos días para poder anotarse. Pueden hablar con Daniel Guaria, nuestro director de la escuela bíblica. Y con él le van a pasar los horarios y cómo va a ser la manera de poder venir con protocolo, con todo, pero vas a poder estudiar la palabra de Dios. Eso quería dejarles como aviso muy importante. Y ya cerrando, quiero animarte este próximo jueves a las 20, seguimos con los estudios de la serie Como Jesús. Y en tercer lugar, ya cerro con esto, es pedir oración y acompañar a aquellos hermanos de la fe que están pasando dificultad con este virus. La familia Rivada, bueno, la familia Núñez que estuvo también, Espeche, que me acuerdo que están acá también. Bueno, acompañar a todas estas familias que han pasado por esta enfermedad y que están pasando todavía. Así que me gustaría terminar, y los invito a que nos pongamos de pie, con una oración acompañando a tus hermanos y que desde acá ellos puedan recibir todo el apoyo nuestro y el apoyo del Señor. Y esa mano, como decía el Pastor, esa mano de Dios pueda estar sobre ellos trayendo sanidad. Padre Santo, te damos gracias por este domingo de compartir tu palabra, gracias por el ánimo que nos deja. Y Señor, queremos encomendar en tus manos a estas familias, Señor, a la familia Rivada, a la familia Núñez, Espeche, Figueroa, gente que ha pasado con esta problemática, quizás hay más, pero no lo acordamos Señor, te pedimos que tu mano poderosa esté sobre ellos, tu mano de sanidad está sobre ellas, también tu mano esté de consuelo, esté sobre sus vidas también acompañándolos Señor. Padre Santo, bendice a las familias que están aquí, guárdanos del mal de este virus también a nosotros y pedimos que nos podamos regresar con bien a nuestro hogar. En el nombre de Jesús, Amén, Amén, Amén. Dios los bendiga, familia, pueden saludarse, saludos a la gente en las redes. Amén, Amén.